Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Entre Gustos y Colores. Yo soy Ani González y hoy les voy a hablar sobre esta esponjita. ¿Saben lo que es? Pues prepárate para esto que es Entre Gustos y Colores. Para los que no saben qué es esta esponjita, se llama Beauty Blender y se utiliza para aplicar maquillaje en el rostro. Hay distintas Beauty Blenders, están en rosada, hay en negro, en naranja, hay miles de colores. Pero es sumamente importante para la aplicación de tu maquillaje. Sí, si me estás escuchando te voy a explicar más o menos para qué sirve esta esponjita que tienes en tu casa y ni siquiera sabes cómo usar. Pero la compras porque ves que las demás personas también la utilizan. Uno, esta esponjita siempre, siempre tiene que estar húmeda. Sí, vas a ir al lavamanos, vas a abrirle el grifo y vas a agarrar tu esponja y vas a apretar, ir apretando como unas seis veces debajo del agua para que ella se convierta en este tamaño. Les muestro. Este es el tamaño original de cómo viene la esponja y así se tiene que ver cuando la vayas a utilizar cuando ya esté húmeda. Sí, la tienes que utilizar húmeda. ¿Por qué? Porque cuando está seca lo que va a hacer es básicamente absorber toda la base y no te va a estar aplicando el maquillaje, sino más bien removiéndolo. Cuando está húmeda, los huequitos que esto trae va a hacer que se aplique el maquillaje, que se difumine muy bien y que se vea la piel súper lozana, que es como todas queremos verlos, ¿verdad? Así que ya sabes, caballeros, si tú estás con tu pareja y se está maquillando y se le olvida la Beauty Blender, por favor no se la vayas a llevar así seca. Baja el lavamanos, abres tu llave, apretas unas cinco o seis veces y listo. Se la llevas a tu pareja y le dices aquí tienes tu Beauty Blender lista para aplicar tu maquillaje. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este segmento del día de hoy de Entre Gustos y Colores y recuerda que puedes utilizar el hashtag Entre Gustos y Colores TV para poder ver todas tus recreaciones, tus tips, si te funcionó o no la Beauty Blender y todos los consejos que quieras preguntarme acerca de belleza. Así que nos vemos en la próxima. Yo soy Annie González y recuerda que Entre Gustos y Colores se distinguen los mejores.